Gracias a la vida Que cuando los hablo, perfecto distingo Lo negro del blanco y en el alto cielo Su fondo estrellado y en las multitudes El hombre que es un amor Gracias a la vida Que les permiten a mi todo Que les permiten a mí Otra vez Me desecho de luz y de verde de luz Me desaheus de la luz y de la luz Me desaheus de la luz Me desaheus de la luz Que me ame Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido del abecedario. Con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, iluso alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a la vida! 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 ¡Gracias a la vida!